Y aquí estamos actualizando un poco lo que hemos hecho estos días, tío. Mira, Nico, qué locura. Mira qué guapo. Es bueno, gallo. Vamos, arriba. Motivación antes de correr, coño, a tope. Nos van a matar, pero vamos a morir matando también. Vamos, botas puestas. Vamos. Tres minutos para salir, eh. Tensión. Tres minutos para salir. 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 ¡Dale, Gallo! 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 ¡Dale, Gallo ¡Vamos, gallo! ¡Picharracos! Riopinto, tío, pelos de punta. ¡Qué puto carrerón! Os presento a Alvarito Macías, que ya lo conociste cuando estuve aquí en Transcumbre, ¿verdad o no? 24 años, sexto en el Panamericano. Un correo de cross country con una pata. Al final ha ganado Baudino, que es el campeón argentino de maratón. Después he podido hacer yo al sprint. Después Dorma, que es su campeón. Y después hemos llegado cuatro al sprint y ha hecho cuarto. Pero bueno, yo creo que hemos hecho buena carrera entre los dos. Sí, vamos trabajando juntos todo el tiempo. Nos hemos cortado de la bajada un poco. Hemos colaborado con los treks y hemos enganchado delante. Y después en el puerto, que Alvarito es un poco el hombre más ligero y explosivo, ha puesto un ritmo descomunal. Y me ha hecho un poco el trabajo porque se ha ido, se han juntado tres delante. Y yo iba un poco en un grupo de atrás, un poco con la excusa de que llevo Alvarito, pues un poco guardando las espaldas. Y he podido llegar al sprint y ahí con sangre fría, ¿no? Y para mí he hecho segundo, pero bueno, yo creo que estaremos los dos en el podium, ¿verdad? Sí, sí, estamos bien. Cuatro de la tarde, podium elite uzi, que es un poco el nivelazo que hay aquí, la carrera más importante de Sudamérica. Y compartiremos podium y me hace mucha ilusión que te vaya bien la vida. Muchísimas gracias, Simón, por todo por venir a compartir con nosotros. Sobre todo a ti que eres una gran persona y un gran deportista y tienes mucho por delante, Gallo. Así que te llevo en Europa ya, Gallo. Bueno, genial. Un abrazo, tío. Un abrazo. ¡Ay, la bandera de mi pueblo! ¿Viste? Está presta para ser un club de todos los premios. Maquidorma, vamos ahí el podio. ¡Vamos! Ya está Matías Ortiz. Estamos listos para la entrega, vamos, nada más. ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, Matías! Señoras y señores, allí estamos, disfrutando de esta coronación. Hasta el Señor nos ha regalado un día maravilloso para disfrutar esta vigésimo tercera edición del desafío al Valle del Río Pinto. ¡Muchas gracias!